A continuación vamos a graficar una esfera, para eso tenemos un gráfico en tres coordenadas, en R3, el eje X, el eje Y y el eje Z. Supongamos que tenemos una ecuación de esta manera, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, por ejemplo, que sea igual a 16. Ya está. Necesitamos el centro, acá abajo lo vamos a poner, ¿cuál sería el centro? Como está al X no le estamos restando nada, tampoco al Y, tampoco al Z. Solamente está X solito, Y solito y Z solito, entonces el centro va a ser 0,0 y un 0 más. Necesitamos también el radio. El radio es la raíz cuadrada de todo lo que está aquí, o sea, del 16. Entonces la raíz cuadrada del 16 es 4. Y para dibujar, primero vamos a ubicar el centro. Centro 0,0,0 está por acá. Y a partir de acá vamos a dibujar nuestra esfera. Como dice radio 4, acá debe ser el 4 más o menos. Bueno, imaginamos que ya está la esfera. Una esfera. Como el radio vale 4, acá tenemos 4. Para aquí abajo también 4. Y para acá también 4, porque es una esfera, ¿no? Listo. Entonces esta sería la gráfica para esta esfera. Ahora, supongamos que tenemos X, por ejemplo, menos 2 al cuadrado. Y, por ejemplo, más Y, menos 1. Así. Entonces ubicamos el centro. En este caso el centro, acá dice X menos 2. Entonces el centro va a ir 2. Vamos a ponerle mejor acá un más. A ver. Cuando es menos 2, va el 2 positivo. Y cuando va más, es el menos. Sería menos 1. Al Z no le estamos sumando ni restando nada. Entonces sigue siendo 0. Entonces ya ubicamos el centro. Y el radio. El radio que es la raíz cuadrada de todo lo que aparece a este lado. En este caso 4. Y la raíz de 4 es 2. Acá tenemos nuestro eje X. Nuestro eje Y. Y nuestro eje Z. Ahora, vamos a ubicar aquí el centro, que es 2, menos 1, 0. En el X el número 2. En el Y el menos 1. Y en el Z el 0. Primero el número 2 en el X. Acá están los X positivos. Así que por acá podría estar el 1. Y por acá podría estar ese 2. Ahora, en el Y el menos 1. Acá están los Y positivos. Así que el menos 1 debe estar por aquí atrás. Por ejemplo, por acá. Entonces, si nosotros queremos ubicar el punto del centro. Más o menos está por acá. El X es 2. El Y es menos 1. Y está a una altura de 0. No. Z es 0. Por eso tiene altura 0. Ahora, a partir de acá, podemos graficar. Tenemos acá nuestro radio que vale 2. Esta distancia es la misma distancia que acá. Es decir, vale 1. Entonces, radio 2 sería hasta un poco más acá. Y la misma distancia para este lado. Y a partir de acá ya empezamos a hacer nuestro dibujo. Entonces, esta sería nuestra esfera. Acá tendríamos el centro. Radio 2 a este lado. Radio 2 también a este lado. Y también a una altura. A una altura. De 2, ¿no? Lo único que cambia acá es el centro. Es por eso que esta esfera que antes estaba en el origen es como si se hubiese trasladado. Con otro radio, claro. Ahora aquí vamos a hacer otra gráfica. A ver, vamos a suponer que sea ahora x al cuadrado más y al cuadrado más. Ya está, por ejemplo, z menos 3 al cuadrado igual a 1, ¿no? Acá tenemos otra esfera. Sabemos que es una esfera porque son sumas de cuadrados de los elementos que tienen al x, al y y al z. El centro sería... A ver, al x no le sumamos ni le restamos nada. Entonces va a ser acá 0. Lo mismo para el y. Para el z dice menos 3. Entonces acá ponemos el contrario. Si no contrario, sea el 3, ¿no? Radio es 1, porque es la raíz cuadrada de todo el elemento que está a este lado. Ya está. Ubicamos el centro. 0,0,3. Acá está el eje x, el eje y. Y el eje z. Digamos que por acá está el 3. El radio vale 1. Ahí entonces... 1 para abajo y 1 para arriba, ¿no? 0,0,3 es este punto, ¿no? Porque está en x0, en y0, pero en z3. A partir de acá vamos a graficar. Y acá tenemos nuestra esfera. Como decía, 1 para abajo y 1 para arriba. Si acá es 3, acá va a ser 2. Y el radio acá tenemos que vale 1. Y acá sería más 2 unidades, entonces acá sería 5. Ya está. Entonces ya tenemos nuestra esfera dibujada.